Que sea de acuerdo desde el celo de Chacuapitla, como no, muchas gracias por su apoyo a los amigos clientes de Platón Sánchez Andale pues, se llama Alex, a los amigos de Tuxpan, vamos a ver, mandan un saludo, un saludo hasta por allá como ha dicho A ver, ponemos alto Andale pues, vamos a seguir con los chicos, con los amigos que están importantes de esta noche Vamos a seguir conversando, después de encontrarnos mucha música, gracias por su presencia, seguimos adelante Gracias por la invitación de La Vez Tejada, andale saluditos, felicidades, cierta noche, sigue el ambiente, sigue la música ¡Avanzamos camarito! ¡Qué buen chavito, buen chavito en esta noche! ¡Estábanos a la copaleta, venga, vamos bailando! ¡Corre, pisa, va, venga, venga! ¡Venga, quema! ¡Venga, quema! ¡Venga, quema! ¡Venga, quema, amigos, en esta noche! ¡Siega la noche! ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Usted se acione! ¡A eso! ¡Venga, quema! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!